¡Vámonos al rancho, compa! ¡Vámonos al rancho! ¡Vámonos al rancho, compa! ¡Vámonos al rancho, compa! Pero te vas a arrepentir cuando creas que no estás, su riqueza guardada con lo que a ti debí. Pero que la felicidad no se compra con dinero, más vale un amor sincero que vivir en soledad. Pero te vas a arrepentir cuando creas que no estás, su riqueza guardada con lo que a ti debí. Pero que la felicidad no se compra con dinero, más vale un amor sincero que vivir en soledad. ¡Vámonos al rancho!